Y siguen los problemas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Chiclayo. En esta oportunidad, los trabajadores administrativos anunciaron que tomarán el local de esa casa de estudios reclamando pagos pendientes. Los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo anunciaron que el próximo lunes tomarán la ciudad universitaria como rechazo al incumplimiento de sus derechos laborales. Los administrativos marcharon por las principales calles de Lambayeque exigiendo el pago pendiente de 100 nuevos soles por participación en el examen de admisión 2009-2, pago que, según afirmaron, no se les ha efectuado hasta la fecha. Los manifestantes amenazaron con protestar en el local del centro preuniversitario de dicha casa de estudios, ya que, según dijeron, allí hay trabajadores que no acatan el paro. Gracias. 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 Gracias.